Hey que onda soy Zeke y le voy a seguir con esto que es Shining Force. Nos quedamos en la parte donde acabamos de vencer al coloso. No recuerdo si reviví a todos, a ver déjeme ver. Ah ok, ya los curamos a todos. No. Y ahora si vamos a ir contra Dark Soul. Para evitar que reviva al dragón oscuro. Aquí no? Y esperemos que el combate así sea, lo ganemos a la primera. O mínimo no sea tan difícil con enfrentarse al coloso. Ah si, al directo sin empezar lucha. Si, con lo mismo me lo voy a rifar. Que? Porque son tan poquitos. Despierta el dragón. No, no lo despiertes pequeño. No. Hay canijos. ¿Escucharon? Si, vencimos a todos. Te voy a hacer pagar por arrasar guard... Si, hay que hacerlo pagar por todos. Domingo, domingo. Me encanta domingo. Eres tan elocuente. Mi pueblo natal fue arrasado por orden tuya. Mi familia, mis amigos. Pronto estará suplicando su perdón. Ah, pero somos muy poquitos. Nos van a ganar. Ok, tenemos que derrotar a Dark Soul antes de que despierte al... Al dragón oscuro, pero... Somos muy poquitos. Bueno, no importa. Me la voy a rifar porque yo soy alguien que se la rifa. Y no le tengo miedo a Naida. Bueno, ya hay mucho por ahí. Ah, si no es por acá. Pero bueno, es que no hay tantos... ...Gimeras y cosas así. Están puros dragones y... Bueno, puros dragoncitos de esos. Aquí por su cualquier cosa. Además, hay más que nada, puro robot. Y los robots no son tan poderosos. A los quiero pensar. Lo que da más miedo son los... Las quimeras y los dragones. Esos sí son poderosos. Mira, ni hace nada. Además, se quedan ahí mirándole a uno. Tic, 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 tic. Vamos a ver qué tan poderoso eres. ¿Ven? Los golpes murieron. Prica. ¡Racho! ¡Tormentoso! Realmente pude haberlo matado... ...sin usar el rayo, ¿verdad? Pero... ¡Órale, perro, perro! Lo siento, pero tengo que sacarte la vuelta. ¡Órale! Véanos son tan poderosos como... ...como los otros. Me voy a quedar aquí para que me ataque. ¡Vamos, Kord! Poderosamente me quito solo un punto. ¡Hay que atacarlo! Vale. Me ha ido a nivel 13. El láser quita 20. Ya, ahí es arte. No, si no puedes aventarle el rayo a nadie. Bueno, te quedas aquí por mientras. No podemos avanzar. ¡Qué pula! Luzo, ya puedes avanzar. ¡Ja! ¡Dije! Hiciste lo mejor que pudiste. ¡Oh! A lo que le tengo más miedo, como les dije, es a esos dragones de ahí. Muy bien. ¡Vamos, poderoso, Kord! ¡Elimínalo! ¿Ven? Parece que esta batalla va a ser un poco más sencilla. Sí. Pero no podemos usar ni magia todavía. Según yo, me falta... A mí me pregunté. Decía que ya todos estaban revividos. Entonces, ¿qué pedo? ¡Ah, ya puedo atacar a larga distancia, perro! Muy bien, derrotamos a ese maldito perro. Ahora hay que ponernos aquí como carnada. Vamos a flanquearlos por la izquierda. No hay que pegarnos tanto porque nos puede dar por el láser. No hay que pegarnos tanto porque nos puede dar por el láser. ¡Una! No hay que pegarlos. Si va, quizás solo tiene cura y no tiene... Recupera 40. No, pero cuarenta... No, pero cuarenta... Con cuarenta puedes sobrevivir. ¿No? Si, accedimos 40. A ver que aguanta. No, pero... Cuarenta... No, pero cuarenta... ¡Vamos a matar a estos! ¡Ja! ¡Punto perra! Andamos con todos. Con todos poderosos. Bien, 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 bien. ¡No! Quería que lo atacara, no que se quedara ahí. Lástima. Hemos perdido un punto valioso. ¡Supernova! El rayito. ¡Muere! Bien, Gordon. Estás luchando bien. Estás luchando bien. Ahora, ¿quién aquí necesita vida? Todos. Todos necesitan vida. Primero Artur. Aunque no sé por qué se va a subir Artur. Si Artur se sube la vida sola. Entonces, fue un error ahí de estrategia. Ok. Vamos a ver qué tan fuerte es Dark Soul. ¡Ah! Ah, canijo. Estoy seguro que me va a dar con una especie de magia. ¡Ahí está perrillo! Estamos acabando con todos de una manera tan sencilla. ¡Oh mira, ya te voy a atacar! ¡Muere perro! ¡Muere perro! ¡Bien Gord! ¡Vamos Gord! ¿Quién también tenía poca vida? Tu fe ya, ¿no? ¡Bien vale! ¡Luchaste bien! ¡Bien! 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 Máquita que haya visto... ¡Atácalo con todo! Caspita Creo que desde aquí le puedo aventar una supernova Veamos Supernova Es el nivel 50 No había fijado en eso ¡Lo siento! ¡Ahí te va, papá! Bien, Gor, tú alcanzas a llegar Yo sé que sí Hay que separarnos Voy a lanzar una magia de relámpago Y las magias de relámpago Están poderosas No, utiliza el rayo relámpago No le quitó nada Muy bien Bien, Ernesto, bien Es como una especie de magia oscura Me quita más de lo que yo le quito a él Si no le puedo atacar Físicos, entonces con magia ¡Congelar! ¡Congelar! Ok, vamos a usar ¡Caos Breaker! ¡Muéstrame tu poder! Un punto de daño Creo que Todo lo que es magia Lo va a esquivar muy fácilmente Creo que Gor va a ser nuestra esperanza Ernesto murió, creo Sí, entonces Si no podemos hacerle daño Entonces tendrá que hacer daño físico Bueno, lamentablemente era eso No podemos hacer nada más que atacar No podemos hacer nada más que atacar ¿Qué es esto? Todos curámonos Todos curámonos Todos de vida Y los haré de nuevo para curarnos todos de vida ¡Muere! De acuerdo, entonces pelearé físicamente Lo siento, pero Te daré todo mi poder Gor con el poder de Domingo Se dispuso a atacar a Dark Souls El cual le quitó muy poco Pero de todos modos le hubiera quitado menos No sirve para nada, Chris ¡Pelea, Chris! ¡Bien, Chris! ¡Ojo! El contraque de Flash ¡Good damn! Muy bien, Flash Pero tenemos rodeado Suele ser contra nosotros Sí podemos ganarle, chicos Ya le quedan 90 nomás A larga distancia Entonces, a larga distancia de nuevo ¡Ay, que me queda! Me queda esto, pero ¿Podría atacarlo? Oh, podría O sea, ahora no necesita de cura Domingo ya no tiene magia Así que por ahora es inútil ¿Qué objetos tiene? Nada Muy bien, Domingo Tú eres inútil por ahora Pero listo es tu energía Gord Que le quitó casi la mitad de la vida ¡Vamos, Chris! Muy bien, le das tres ¡Ay, que se te mata! ¿Cuál es para la larga distancia? ¿Este? Ah, va a ser si le da Muy bien Dale, ahora sí No, no le puedes dar Pero nosotros tenemos que esperar Que llegue el turno de Gord ¡Ah, no! Porque Flash lo mató ¡Hemos derrotado a Flash! Hemos derrotado a Dark Soul Y el dragón oscuro no ha despertado ¡Significa que hemos triunfado, chicos! ¡Hemos triunfado ante todo! Hemos triunfado ante todo ¡No, Atermine! ¡Pero te acabo de ganar! ¿Por qué? A ver Al mismo tiempo Eligieron a un hombre Para que controlara ¡Oh! O sea, ¿qué pedo? ¿Dark Soul? Oh, pues sí Si lo pronuncias como en inglés O sea, si le pones una U Dice Alma Oscura De mi vida anterior O sea, que eran como Como hora de aventura, ¿no? Es como hora de aventura Cuando son experimentos como genéticos ¡Ah! No manches O sea, que él se sacrificó Para revivir al dragón oscuro Dragón oscuro Soy el dragón oscuro ¡Ay, canijo! Tiene tres cabezas No me lo esperaba ¡Artur! ¡Qué irónico que un guerrero Acabado como yo Haya venido a parar aquí! Pero si derrotamos a este bicho No puedo dejar de luchar para siempre Ah, puedo dejar de luchar para siempre Vaya, esa cosa es grande Debería huir O luchar como un hombre Pues como un macho Dragón oscuro, ¿eh? Parece terriblemente fuerte Pero no demasiado para mí Este siempre como que viene Bien egocéntrico No, yo lo puedo todo Esa batalla será Por mi honor de caballero Hay excesivo sufrimiento En este mundo Ya no puedo soportarlo más Te venceré Y traeré el blapache al mundo Yo, Diané Te demostraré el valor Y el honor De las gentes de Bustak Siente los mortales Aguijones de mis flechas Domingo 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 No importa cuán grande sea el enemigo Por el bien de este mundo Lucharé hasta el final Invoco los poderes de la luz Para que me presten sus fuerzas ¡Dia! Y faltó el silo también, ¿no? Pero el silo murió O nos subieron la vida Ahí te va, papá Cinco puntos A ver, ¿qué tienes? Yo me dedicaré a esta cabeza ¡Nuah! Todos tenemos que pelear Todos peleemos Todos peleemos Espera, no No me acercaré tanto Que le sale la supernova Para acabar con todo Ya sé que no le puedo robar el alma Podría subirle el ataque A Gord O a Flash Le va a subir el ataque a Flash Debo subirle el ataque Para que lo derrote de un solo golpe Que atacarlo yo directamente Y no quitarle tanto ¿Dónde hay que pegarnos tanto? ¿Por qué hay que pegarnos tanto? ¿Por qué hay que pegarnos tanto? Ok, sí Tenemos que pegarnos tanto Ok, de aquí Vamos a usar la magia ¡Ay! Y ahora es más rápido, Flash Si no se arrasó Mira, ves Es un hechizo oscuro Bien, Crisodere ¿Viste? ¡Gran Supernova! ¡Aaah! ¡Aaah! Parece el arma más poderosa Ya está ¡Muere! Es todo Ernesto Tú eres muy bueno Pelea por tu honor Muy bien, estamos soportando los ataques gélidos Podría utilizar una magia, pero ¿qué magia utilizaría? El rayo Ahí te va, papá Lamentablemente no le quito mucho Aquí está papá, muere Papalords Le daría diez a esta morrita No tiene nada Vamos a subirle la vida Vamos a ponerle aquí Acá No pide de Flash Nosotros no somos tan importantes Diecisiete puntos Muy bien, muy bien No mueras, no mueras, no mueras, no mueras Bien, aguantamos bien la magia ¡Toy! Poder aumentado por diez veces Es nivel noventa y nueve Bien Ernesto, bien Y muere listo, no importa, no importa Vamos, todos con turno de cabeza primero Música Música Todos ibas contra mí. ¿A quién engañas, Esqueleta? Todos sobrevivimos. ¡Domingo! Has vencido a mi amigo, Domingo. Quisiera atacarte, pero... Ocupo civil a todos la vida. Ya casi lo derrotamos. Resiste. Resistan, por favor, resistan. Casi lo vencemos. Tenemos la primera cabeza. ¡Muere! Hemos vencido una cabeza. Ahora faltan otras dos. Viene Ernest. Esta tiene ataques de hielo y esta tiene... Nada. Vamos a echarle bullying a cada una de las... Bien, bien, ya que se lo derrotamos. Pues mira, no puedo moverme. Si pongo aquí te mataré. Bien, Chris. Derrotaste a uno. Eres estupenda. ¿Qué? Parece que aparecen más. Si matas a uno, aparecen más. Bueno, esta bien, derrotado. Bueno, esta bien, derrotado. Y... Tangoete, debe haberlo quedado. No, enti... Muere. Excelente. Una cabeza más. Una cabeza más. Una cabeza más y habríamos derrotado al dragón oscuro. ¡Órale bullying! ¡Maldición! Me confié con Chris. Dime que te voy a derrotar. ¡Va a derrotar! No, si uso la lanza sería peligroso. No, si uso la lanza sería peligroso. ¡Bien! ¡Otra vez! Bien, lo hicimos bien, lo hicimos bien. Dime que tienes algo para curar. Bueno, está bien, curate tú sola. Algo nos va a servir. Genial. Pues mejor hubiéramos atacado. ¡Oh! Super ataque. Ese te truco muy bien. Lo hemos derrotado. ¡Hemos derrotado al dragón oscuro! La destru... Soy la personalificación del deseo de la oscuridad. No puedo ser destruido. ¡Curaré este cuerpo herido y pronto apareceré de nuevo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ens! ¡No me digas! ¡Otra vez! ¡Pero ya no tengo monos! Cuando lo matamos vuelve inmediatamente la vida. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Es hora, Flash! ¡Es hora de usar la Chaos Breaker! Dio el gulzarela. ¡Ja, ja, ja! ¡Quieto, perro! ¡Supernova-eterna! Flash, el castigo de los antiguos está a punto de arrombarse. ¡Rápido, salgamos! ¿Qué ocurre? Flash está de algún modo vinculado a la Couch Breaker Le estoy dando mi poder Nova ¿Ahora qué? Hemos venido hasta aquí para sellar al dragón oscuro, no podemos Estoy bien Nova, no te preocupes por mí ¿Flash tuvo? ¿Ha regresado? Claro que sí Escape La magia de escape de Flash ha sido utilizada Caramba, creí que iba a morir, gracias Flash, ¿eh? ¿Dónde ha ido? ¿Qué pasa aquí? Creí que escape nos permitió huir a todos Quizás el dragón oscuro ha usado sus últimas fuerzas y su maldad para arrastrar al... Oh, canijo No seas tonto, ¿quiere decir que Flash está en el castillo? Esto no está pasando, que alguien diga algo Es el castillo de los antiguos Que parece más una máquina extraterrestre ¿Qué hay otra cosa? El castillo no está, no veo nada No teman, Flash no es de los que muere fácilmente Vamos de nuevo Vámonos De nuevo el dragón oscuro ha sido sellado La batalla, la batalla ha terminado Sí, la lucha ha terminado al fin Flash Ha sido todo gracias a tu fuerza No sé si no hubieras estado aquí La infinita oscuridad te hubiera tragada a Rune Gracias, muchísimas gracias Flash En la versión original, la antigüita La que estaba diciendo eso era Mei Así, el terrible dragón oscuro El legado de los dioses fue al fin sellado El mundo se salvó del desastre Y los héroes de la Shining Forte retomaron sus vidas En guardiana, Anri fue coronada reina Mei, Lowe y los demás reconstruyeron sus tierras En Runefas, Narsha también ocupó lugar a su padre Y el reino conoció la paz Algunos de sus amigos volvieron a casa Otros fueron en busca de nuevas tierras Y con el paso del tiempo La historia de la fuerte y justa Shining Forte volvió una leyenda Entre las grandes ¿Gente qué? Entre las gentes Sin embargo, nadie sabe lo que le ocurrió a Flash Se dice que desapareció en el mar Junto al dragón oscuro y el castillo Simone Gracias por leerme la historia hasta el final Parece que el abuelo no ha vuelto todavía ¿Qué? ¿Te vas a casa ya? Oh, bueno Adiós, espero que puedas venir otro día a jugar Otra vez conmigo Adiós, Simone La resurrección del dragón oscuro Bueno, creo que hasta aquí se acaba Espero les haya gustado No sé cuánto tiempo me tardé A lo mejor lo divido en dos vídeos Pero no creo Y vamos a ver batallas épicas De Bálvaro y Contra un Pegaso Y pues ya es todo Creo que la siguiente serie que voy a jugar Es la de... ¿Cómo se llama? Chrono Trigger Y pues nada Espero les haya gustado Recuerden dejar like Comentar Y nos vemos En la próxima Al ratos Vamos a acelerar un poco los créditos Estas batallas épicas Que tuvimos contra todos Las fuerzas débiles Ahí estaba el poderoso Kain ¡Pum! ¡Diane! ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? Adam Contra El Coloso No, no era el Coloso Era este Ah, no me acuerdo Cómo se llamaba Ese güey Ahí está Ese sí es el Coloso Y Dark Souls Contra Flash Y Flash Contra el poderoso Dragón Oscuro Se ha acabado Granjero Hola ¿Qué tal? Parece estar de nuevo en casa No solemos ver mucha gente Con armadura por aquí Venimos de muy lejos Más de lo que se imagina Eh, bueno Parecen muy cansados ¿A dónde se dirigen? A ninguna parte No tenemos un destino fijo Mi señor dijo Que debemos ir A donde nos lleven Pero es hora De que poseemos No, nos poseemos Una temporada Bueno ¿Por qué no se quedan aquí? Hay muy pocos hombres En este pueblo A causa de la guerra Podrías echar una mano En las sierras del pueblo Eso suena bien, Adam Quedémonos aquí Me alegra oír eso Todos estarán encantados Ah, se me olvidaba ¿Cómo te llamas? ¿Cómo quieres que te llame? Llámame Flash Fin Y si fue como Flash Vive su vida como un granjero Al igual que Thanos Después de ser derrotado De la guerra del infinito Bueno Eso es todo Sí, vamos a grabarlo Y nos vemos En la siguiente serie Juego De Walking Dead O algo así Al ratos O algo así Me alegra oír eso ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas?